Bien, bienvenido a este episodio número 9 del podcast de Marketing Digital y Diseño Web con Alex Pérez. En el día de hoy vamos a hablar de la importancia de ser constantes en nuestro trabajo en Internet. Es un capítulo un poco intrigante que estoy seguro que te va a gustar. Hoy estamos a lunes 17 de febrero del 2020, que me volvía al 2019. Mi nombre es Alex Pérez y bienvenido. Y recuerda, estoy aquí para ayudarte en tu mundo digital. Bien, como os decía, es muy importante ser constantes, sobre todo en los negocios digitales, para así poder llegar a tener éxito. Bueno, he visto muchas veces gente empezar con ilusión sus trabajos, estar un mes, dos meses, seis meses, y luego al ver que no tenían resultados, pues cambiar el modelo de negocio y empezar a ofertar otros productos o cambiar del todo su trabajo, incluso cambiar el nombre de su marca y empezar a trabajar en otras cosas. También en Internet, pero porque piensan que se habían equivocado o que el trabajo que habían elegido, el que les gustaba o que ellos planearon tener un éxito, pues no termina de dar sus frutos. Y mira, hay una comparación que hace un rato lo estaba hablando con mi esposa y que es lo que yo pienso. Que cuando, como todo en la vida, sobre todo en Internet, es un sitio donde hay muchísima gente, hay muchísimos negocios. Y no importa si tú haces un trabajo que es igual o idéntico al de otra persona, no importa si a ti te gusta algo. Pero la diferencia en tener éxito o no es en que a ti te guste, en ser, porque cuando a ti te gusta algo lo entregas todo de ti y todos tenemos un valor diferencial al resto. Tú no eres igual que otra persona que se dedica a lo mismo que tú en el mismo nicho, pero sea de otro sitio, sea de otra persona. No sois iguales, dos empresas lo mismo, negocios iguales. Todo es distinto, no hay nada que sea igual. Entonces, ¿a qué venía con todo esto? Que no tienes que desistir, aunque tú estés dedicándote o hayas elegido un nicho de trabajo o un sector que esté muy... Hombre, si está muy concurrido te va a costar más. Pero aunque sea así, siempre vas a ser distinto al resto. Entonces, hay un dicho que dice que empiezas sembrando. Yo ahora mismo estoy todavía sembrando. Yo llevo en exclusiva en Internet, aunque llevo 15 años de autónomo, 15 años de emprendedor, pero en exclusiva en Internet, dedicándome solamente a trabajar desde casa, llevo cuatro años o cinco, como muchos me apuras. Entonces, ¿qué pasa? Que yo todavía estoy sembrando, yo todavía hay meses en los que me cuesta llegar a veces a final de mes, aunque sea así. Y esto no tiene por qué ser malo, esto no tiene por qué ser malo. Hay muchos trabajos en Internet, vas a hacer muchos trabajos que los harás y a lo mejor económicamente no te retribuyen nada. Pero interiormente te van a retribuir mucho porque vas a estar aprendiendo, vas a estar aprendiendo cosas nuevas, cosas que puedes seguir haciendo o cosas que vas a hacer en un futuro o cosas que ya no tienes que hacer más, ¿vale? Porque también se hacen muchas cosas que ya no tienes que hacer más. Entonces, esto es lo que decía, estamos sembrando, tú cuando empiezas un negocio digital estás sembrando, tienes que sembrar y sembrar y algún día esas plantas empiezan a florecer. Aunque tú creas que no, la semilla siempre tiene que salir. Entonces, el problema viene cuando tú te quieres dedicar a una cosa y te tiras seis meses intentándolo, ves que no funciona, te cambias a otra, ves que no funciona, te cambias a otra. Y así puedes pasar toda tu vida y así nunca vas a llegar a ningún sitio. Entonces, esto es como cuando tú pones una semilla, tú la entierras a 10 centímetros bajo de la tierra. Esa semilla, aunque tú no lo veas, pasado un mes, pasado dos meses empieza a germinar y empieza a salir una ramita que está todavía debajo de la tierra. Pero tú te crees que tu trabajo no está teniendo resultados y esa ramita se está abriendo camino por debajo. ¿Qué pasa? Que nos cansamos antes de que esa ramita asome la cabeza por la tierra y nos cambiamos de empleo y nos cambiamos de oficio y enseguida va, pues yo ahora voy a probar con esto. Y te olvidas de lo que estabas haciendo y tanto cambiar, tanto cambiar al final hace que sigas estando en el mismo sitio que estabas hace 10 años. Te lo digo por experiencia. Yo mismo he sido siempre un culo de mal asiento que llaman aquí en mi zona. No aguantaba en los trabajos porque siempre he querido aspirar a más, siempre he querido ganar más, siempre he querido. Y eso no te lleva a ningún sitio. Hasta que no me hice autónomo hace 15 años y empecé a valorar un poquito más el trabajo, a valorar un poquito más a los clientes. No empecé a darme cuenta de que esto de tanto cambiar no tenía sentido. Si tú le pones todo tu empeño al trabajo que estés haciendo y sobre todo todo tu enfoque a tus clientes, a tu audiencia, a tus seguidores, si tú te empeñas en que ellos mejoren, tu trabajo va a mejorar. Tu único trabajo realmente es seguir dedicándote a lo que tú quieres dedicarte y seguir haciendo que los demás crezcan. Si tú haces que los demás crezcan, tu trabajo tiene que ir para arriba, no puede ir hacia otro lado. Así que nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente. Chao. Y recuerda, estoy aquí para ayudarte en tu mundo digital.